¡Emoción, Marlita! ¡Auble, aúble! ¡Auble, aúble! ¡Estás ensuciando! ¡Ese es Julio! ¡Caí! ¡No cuéntanos! ¡Ahí va el asesino! ¡Saca, es tu saca de ti! ¡No hace tu asesino! ¡Aaí! 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 ¡Ahí va el asesino! ¡Mirá la carretilla! ¡Ay mira la carretilla! ¡Eta fue la carretilla! ¡A mi favor! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Me cargas! Mira, mira la carretilla... ...la carretilla, la desistencia del asesino. ¡Gracias!